Tu mañana Va y cachicha Eh Fran Soriano Eh Dice Fran Soriano que yo debería hacer un mea culpa con Roberto Rosario, Fran Pero el mea culpa, en este caso el mea culpa antes de yo hacerlo tiene que hacerlo el propio Roberto Rosario, él se refiere porque el día que Rondón dijo que él había financiado a todos los partidos Roberto Rosario salió al frente a decir que no que a la fuerza del pueblo él no la había financiado que él no puede decir eso y Rondón en un tu y le respondió Bueno pues pregunte a sus amigos si yo no he financiado de una manera directa o indirecta Entonces posterior a eso Roberto Rosario entonces vino con un tu y bajitico No, Rondón y yo somos hermanos, como que le jalan la oreja, usted ve Entonces ahora, Rondón dos días después se retrata y dice no, no, yo no financié a la fuerza del pueblo y ya este quiere que yo me retrato pero y Roberto Rosario se retractó ahí y yo le digo a ustedes mira lo que pasa es que eso son cosas que uno no puede seguir agitando No, pero eso Pero a la gente la fuerza del pueblo oye, Radame Jiménez Roberto Rosario que salieron tan tan ligeritos así no a nosotros nunca nos han dado que nunca nos han dado que aquí todo el mundo no sabe como es que funciona este sistema Está bien, Rondón no le dio y quien le dio los fondos de campaña en esta campaña que ellos no recibían fondos de la Junta Todo el mundo da Vamos a investigar a ver quién los financió O sea, no quieran no quieran venir como dice el amigo Linares del río Jordán y aclararle Esa es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días El varón mayor se llama Leonel Fernández Y aclararle profesor al amigo al amigo que nos distingue siempre Don Roberto Rosario que hay cuatro formas de financiar partidos al partido directamente que quizás no fue el caso de ustedes a los líderes de los partidos que todo el mundo sabe que se le ha dado el mismo Rondón aquí lo reafirmó ayer que a todos los líderes le ha dado a los candidatos patrocinándole sus campañas o directamente a las empresas que suplen los insumos que utilizan los partidos por ejemplo por ejemplo usted dice bueno, no te voy a dar un peso y dice Flano méteme la mano en tu mañana yo quiero colocar una publicidad y tú vienes aquí a tu mañana y tú pagas la publicidad tú estás ayudando al candidato como quiere el partido y tú no negociabas nada con él tú viniste aquí o cuando te sientas a mí me vente tarima a mí me vente tarima a mí me pantallas te voy a aportar 10 fiestas con los emboceros tú estás aportando como quieras pero fíjate que las fiestas cuando tú le tiras un cálculo van a costilla el empresario claro pero mira una cosa es que es que se habla tanto de Rondón Rondón porque cayó en desgracia sí, claro Rondón porque está en desgracia ahora Rondón y Ede no, Rondón era un empresario aquí hasta antes de Odebrecht y lo sigue siendo antes todo el mundo quería una foto con Rondón ahora nadie quiere ahora nadie quiere que le saquen una foto primero movía recursos segundo era una persona importante sí y sigue siendo una persona importante ahora bien los políticos porque por eso es que yo siempre voy a criticar a este grupo de charlatanes que nos dirige a nosotros sí, un grupo de charlatanes oye, ¿por qué? señores el político tiene que velar por el bienestar de los dominicanos de un conglomerado sí, claro mire aquí no hay forma de hacer política como está esta sociedad Elvis sí, Manuel sin usted por ejemplo usted no puede montar una candidatura a diputado y dígamelo a mí que monté una sin usted ir a una actividad con 10 o 15 mil o 20 mil o 30 mil pesos ese día claro ese día y poco me lo hayo no, no, pero yo te estoy diciendo una actividad vamos para el capotillo a una reunión llegando al candidato tú estás hablando tú estás hablando Linario tú vas a hablar tú vas a conversar con los compañeros a conversar con los compañeros que es un montaje de actividad vas a conversar yo quiero que tú me preparas una actividad yo le voy a decir cómo era que yo la preparaba yo quiero que usted me prepara una actividad pero ya yo sabía dónde iban a salir esos recursos claro, claro, claro pero usted sabe lo que yo hacía es que cuando yo me entraba en esa casa a hablar con esos compañeros yo no esperaba el tablazo al final yo sabía que venían con una tabla y yo entonces a los compañeros a la gente tú entiendes usted pero eso no me pasa a mí ante esa situación no es a mí tú sales mañana con una regidurita y dicen pero amigo dígame lo primero que te dicen los compañeros el propio PRM usted tiene los cuadros y en las reuniones cuando llegan los compañeros sí compañeros muy buena la propuesta pero la logística la logística ¿dónde está? entonces por ejemplo yo quiero decirle a Rondón aprovechar como joven político y sincero que me considero quiero decirle a Rondón que no se lleve de Roberto Rosario que hay una camada de jóvenes que vamos a aspirar en el 2020 no estamos aquí no perdón estamos aquí claro pero es verdad son las señores son las señores es verdad es verdad Rondón Rondón desecho esa gente no tiene nadie de pala Rondón escuchen esto escuchen escuchen si son señores escuchen si son unos farsantes como dice Linares escuchen si son unos farsantes como dice Linares esta clase política señores nosotros tenemos ahora mismo en un tribunal a Rondón que por cierto yo sé que ustedes no lo conocen a Rondón díganme uno de ustedes coño que no conoce al Jabao a Rondón no al Jabao díganme uno de ustedes que no lo conoce charlatanes que todo el mundo sabe cuando llegaba el Jabao eso es el Jabao en el congreso eso deja muchas oye díganme a mí que ustedes no conocen al Jabao eso deja muchas interrogantes al mismo al mismo Roberto Rosario pero escuche la falsedad de esta clase política tenemos sentado a Rondón en el banquillo de los acusados y sindicados como el hombre más malo de la bolita del mundo y al mismo tiempo y al mismo tiempo sometemos un proyecto que no se sorprenda a nadie oye pero escucha esto al mismo tiempo sometemos un proyecto para robar la ley de lo mismo pero oye pero y que es lo que es Rondón no es un lobista es un lobista y como tú y como tú sientas este por lo mismo y al mismo tiempo quiere legalizar el lobismo es para regularlo precisamente por este caso se va a regularlo y institucionalizar ese bandidaje pues que oye que es lo que pasa aquí yo no tengo ni que defender eso no es un bandidaje Manuel ni crucificar a nadie ahora yo te voy a decir una cosa ayer a Rondón le dije una pregunta aquí que es la que yo creo que alguien me explique a mí perfecto a Rondón de qué que se le acusa de que él como empresario sobornó a funcionarios él se prestó ¿verdad? como representante de Odebrecht en este país a sobornar funcionarios para conseguir obra ¿verdad? de eso es que se le acusa a Rondón entonces yo quiero que usted me diga a mí Manuel Cruz ¿qué es lo que hace sin yo mencionar nombre para no meterme en problemas? todos los grandes empresarios de este país cuando le dan a todos los candidatos en la campaña dinero para que cuando ese candidato ese partido gane se lo devuelvan ¿en qué? no peor porque Rondón tiene obra el contrato si eso lo hacen todos los empresarios entonces ¿por qué esos empresarios no lo sientan ahí? lo hacen peor anótenlo hoy que lo estoy diciendo Rondón tiene que salir suelto de ese proceso pero yo lo estoy diciendo oigan porque no es por tema jurídico no es por tema jurídico señores pero solamente piensen en esto Rondón lo dijo aquí no me trataba como yo me nombraco lo dijo que ayer oye el mensaje que ustedes están enviando es que a la gallina que ponía los huevos ustedes le andando la espalda si ustedes le meten la mano a esa gallinita las otras van a correr también ha sido muy inteligente porque bueno acá si tú a Rondón que te está dando del 70 oye del 70 lo hace así ahora y lo asparta y yo que quiero darte ¿qué yo voy a hacer? yo lo he escuchado porque te pregunto yo ¿no es empresario de este país? ¿eh? puede que se vieron en el empresario y dicen esos tipos no sirven oye acá te estoy diciendo hermano si mataron esa gallinita la otra gallinita dice yo no voy a seguir poniendo huevo ahí oye pero si está en Rondón anote yo dije recientemente que era una cultura negar ahorita va a decir que Rondón no dio unos cuartos oh de calle de calle de calle ahora ahora déjame decir una cosa de la producción déjame decir una cosa de la producción espérate no ha dado nada pero tengo una literatura ahora la producción de este programa se quedó ayer fue un desastre ¿cómo así? ¿y por qué? pero ¿y cómo tú traes cómo tú traes a una figura de esa envergadura como Rondón y lo traes por Zoom? no puede ser ese es un invitado especial ese es un invitado que tiene que venir aquí él venía a presenciar señores señores así como tuvieramos bebiendo café hoy temprano nosotros aquí tuvieramos bebiendo café nosotros aquí señores muy temprano ni café señores mire esto no fue esto no fue lo que yo construido mañana ¿y quién se ha salido de construir estoy con Delvin con Rondón estoy con Delvin con Rondón estoy con Delvin esa clase política está muy sacreditada y ya usted vio que son traicioneros aquí hay unos jóvenes que son importantes ayer Rondón dijo algo queremos ayer Rondón dijo algo muy importante en la entrevista dijo mira yo me reunía con Peña Gómez y Peña Gómez decía son los empresarios que tienen que pagar el precio de la democracia al día de hoy al día de hoy lo que estamos viendo con una clase política irresponsable y farsante y ustedes me escuchan a mí criticar a la fuerza del pueblo y a toda esa gente que se fue yo no tengo nada contra la gente de la fuerza del pueblo lo que pasa es que ahí hay gente ahí hay gente farsante hay gente buena también hay gente buena bueno tenemos a nuestro compañero Víctor con raras excepciones pero señores así mismo como usted dice que Rondón no le dio un peso oye no le dio un peso es el mismo can de Quirino no Quirino no aportó porque están acostumbrados a eso están acostumbrados y menos a esta hora ya por esa aclaración este tipo está tirando rayos que se yo y diciéndote a ti y por qué tú no hablas de Miguel charlatán de todo prepárate para cuando el león llame aquí de manera que Ángel es más es más es más hagan lo que ustedes quieran desde hoy yo soy el representante de Rondón hay Rondón honorífico honorífico Rondón es una señal de vida Rondón vale la pena seguir está construyendo un rancho no 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 de eso y tiene una semana ahí hace falta mucho bloto tirándome ahora me siento yo el hombre el hombre está cortando varillas a él ya tú puedes saber por dónde ves esa condición ya tú puedes y está mala la vaina está aplancada con los saludos señor tu mañana va y cachicha